A mí me gusta esta camiseta, tengo que decir, porque se lleva el calor para el partido. Y viene la salida del Stuttgart, ojo con esa pelota que corre, Silas, velocidad, contra la velocidad también de Thierry. Recorta, tira dos bicicletas, pase interior, Thiago Tomás está solo, gol del Stuttgart. Gol del Stuttgart, gol del cuadro alemán. No llega Fulquier, se pasa y luego finaliza muy bien tras el control. Muy grave en la rodilla, se rompió el ligamento cruzado. Mala suerte para el chaval, cuánta cosa negativa. Ese centro, pelota que va a quedar, para que des el remate, gol, Marcos André, que empata el encuentro. Está con una bonita... Samu Castillejo picadito, luego aquí es Mavro Panos, quien no puede rechazar bien la pelota. Que persiguió hasta allí, al delantero cafetero. Ahí está Mavro Dasbili, que vuelve a no arriesgar, pero deja la pelota demasiado muerta y el gol del Stuttgart. Para el Stuttgart desde... Aquí lo veremos casi con los tacos, entonces el balón sale muy, muy flojito y con mucha calidad. Para arriba, ahí está precisamente. Recibe, qué velocidad, eh, qué velocidad de Churri, dentro del área, pase atrás, cuidado, le va a quedar para el remate. Uy, qué paradón, gol. El tanto que marca el Stuttgart. Creo que ha sido Silas el... Silas, con un poco de suerte, tenía también pase a la derecha hacia Frings. Stansel de nuevo. Pelota atrás, la tiene Gallagher, Gallagher la coloca, buen balón, Marcos, gol, 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 gol de Marcos André. Al final... Se va... Se va cerrando la posición del portero y ahí está, como Marcos. Antón en largo para el omnipresente Silas, el pase es bueno para Churri, no, hay peligro, la espera, Perea... Gol del Stuttgart. Qué jugada tan bien trenzada y esta vez estuvo... El jugador congoleño es muy bueno, el desmarque de Churlinov, que tiene muy claro. Por dentro de la otra busca Rasić. Pide falta, pide falta el serbio, no la señala el colegiado. Uy, mano a mano, mano a mano... Y el quinto. Llega el quinto de Churlinov, que había perdonado el anterior, no perdona esta. Quedarse el jugador portugués, hoy hemos visto a Marcos André protagonista dentro del área, más allá de eso...